a través de este fondo. Bueno, es primera vez que se lanza estos fondos de iniciativa juvenil en estas dos áreas. En primer lugar, fortalecer a los centros de alumnos, es decir, a las organizaciones de estudiantes secundarios. Como también dar una mano y ayudar muchas veces a esa idea, a ese proyecto que muchos pobres de pueblos originarios tienen para sacar adelante y que por problemas de recursos económicos no pueden cumplir. La idea no es más ni menos que potenciar los liderazgos juveniles que tenemos en los diversos centros de alumnos de los establecimientos de nuestra región y también ayudar completamente a esas iniciativas y a esa idea de los jóvenes de pueblos originarios. Hoy estamos aquí en un colegio de Juan Gregorio Nacera, cuyo presidente, el centro de alumnos, es un chico de Estado básico. Es decir, ahí tenemos un potencial líder que obviamente va a seguir en esta contingencia de liderazgo tanto en su establecimiento como también lo esperamos que después sea en la sociedad.